Muy buenas tardes compañera, pues efectivamente hemos visto una batalla al inicio del programa pero ahora hemos dicho, no queremos ya tanta, tanta lucha y nos hemos venido hasta un lugar muy especial del castillo que ahora mismo os contaremos, pero ya habéis visto de qué imagen hemos salido, con qué imagen tan impresionante hemos empezado el directo porque el castillo de Loarre tiene unas vistas preciosas, Javier, buenas tardes sobre toda la olla y principalmente se centraba en Bolea, que era un emplazamiento musulmán bastante importante en aquella época Hola, buenas tardes, efectivamente como has dicho, el emplazamiento, la ubicación de Loarre, el principal objetivo es el control de Bolea que era el emplazamiento musulmán más importante y como se puede apreciar, como cámara ha filmado el control sobre la olla de Huesca es realmente tremendo, se cubre una gran extensión de terreno Por eso tenemos ahí a los arqueros preparados por si acaso Efectivamente, vigilando y haciendo turnos continuamente para que nos avisen de cualquier movimiento extraño que vean por ahí, por el horizonte, por los campos ¿Y en qué parte del castillo estamos? Ahora mismo estamos en la planta superior de la Torre de la Reina Efectivamente, que es una torre dedicada, estamos aquí en la sala, dedicada lógicamente a las mujeres La actividad femenina, donde podían estar, aunque bueno, yo creo que sería mejor que ellas mismas te expliquen las actividades que están haciendo Yo creo que sí, alguien de no sé qué tal eres tú con las manos, si eres habilidosa o no Pues la verdad es que no, no Pues queremos saber qué trabajos se hacían Un poco mal, Ana Pues hay que prestar atención a este directo, porque sí que hay que decir, vente conmigo por aquí Que en total sois 200 personas las que estáis haciendo esta recreación Y además a nivel internacional, porque también hay personas de Francia Efectivamente, estamos en torno a 200 personas Y la particularidad que tiene este evento es, de alguna manera, un centro de encuentro, de hermanamiento Entre los grupos de recreación histórica de España, principalmente de Aragón Y también de Francia, especialmente del sur de Francia Digamos que de alguna manera se ha creado esa comunidad, ese intercambio de actividades entre esas dos comunidades A ver, muchísimas gracias, Ana Así que vamos a hablar con todas las mujeres que tenemos aquí en esta torre Y sí que es verdad que es un auténtico privilegio poder estar rondando tranquilamente por este castillo Y además es que está todo tan bien recreado que es verdad que es muy sencillo volver a la Edad Media con vosotras Buenas tardes Buenas tardes Ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tareas le tocaba a la mujer por aquella época? Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo un bordado para hacer una limosnera Como... ¡Uy! No la tengo aquí Y Julia también está haciendo otro bordado para otra limosnera Nuria está haciendo lucet, que es básicamente como se hacía la cuerda en la Edad Media Era una forma de hacer cordones Y Pilar está haciendo hilo Importante que estéis muy cerca de las ventanas porque, claro, es la luz que teníais No, sí, sí, por el día la luz de la ventana y por la noche pues ya se usaban candiles de aceite o velas Ahora mismo les vamos a preguntar porque nuestra compañera Allende desde Platón nos dice Vemos que llevan el pelo recogido Sí, bueno, en la Edad Media la mujer casada tenía que llevar el pelo recogido Las mujeres a partir de los 15 años ya se ponían el velo, se ponían tocados, se ponían redecillas como la que yo llevo Porque si no, o eras una mujer virgen para casarse O si no, eras una prostituta Vosotras, yo por lo que veo aquí, parece que estéis todas casadas, ¿no? Sí, aquí estamos todas casadas, sí Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo le dedicáis a estas labores? Pues yo con esto llevo un mes Casi nada, un mes Pero porque claro, no le dedico 24 horas al día No le dedico, lo hago pues por las noches y eso Pero supongo que en la Edad Media las mujeres que estaban todo el santo día abordando Haciendo otras cosas pues les irían más rápido, claro Tenías esas ocupaciones, sí que las vemos por aquí ¿Cómo empezasteis con esto de la recreación? Muy buenas Buenas tardes Bueno, yo llevo un poquito, algunos del grupo llevan más tiempo Fuimos una vez a una recreación, nos gustó Nos fijamos un poco también en ellos con los trajes Y empezamos a documentar y a hacer todo como era en aquella época Claro, es que es importantísimo que la gente también se anime a venir por aquí Y ahora sí que si os dais cuenta en la mesa que tenemos aquí Vemos que hay diferentes juegos Y algo que me voy a atrever obviamente a decir que es un ajedrez Me he columpiado No, no, es un ajedrez, es un ajedrez Era bastante obvio, era bastante obvio En la época lo bueno, mirarían el juego de escaques Que era la iluminación correcta en la época Y sí, básicamente es un ajedrez, evidentemente ¿Y qué más encontramos en esta mesa? Pues en esta mesa tenemos, es una muestra para que toda la gente que venga hasta aquí a vernos Tenemos diferentes aspectos de la vida, de la época Temas de higiene, como unos peines, unos espejos Cerámica para explicar la influencia musulmana en la industria del lujo del momento Que era sobre todo procedente de Oriente y de Anándalus Digamos que tenemos una visión general, muchos elementos para tener una visión general De lo que era la sociedad de la nobleza en aquella época Para poder contar detallitos y anécdotas a la gente que hasta aquí viene, claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!